Vamos a tener un team building alrededor de Solgaleo, en caso de que no conozcáis a Solgaleo pues es un Pokémon de tipo acero psíquico y realmente tiene una habilidad muy similar a la que tiene Metagross, básicamente no le puedes bajar ninguna característica lo cual pues ayuda bastante porque en un formato donde Intimidate como tal se utiliza una barbaridad pues le viene muy bien a Solgaleo como tal se suele utilizar con seguro de habilidad, sí que es cierto que tiene un ataque bastante alto, muy bueno el ataque que tiene Solgaleo pero es un Pokémon que para ser restringido como tal creo que es de los que más se beneficia de la mecánica Dynamax debido a su gran HP, tiene un HP muy alto, por lo tanto eso le va a ayudar a que pueda resistir más golpes aún ya que recordemos que Dynamax es una mecánica que dobla el HP, es un Pokémon realmente bueno tiene un Mood Pool pues muy bueno también, aprende Close Combat, tiene acceso a Super Power, tiene acceso a Wild Charge que va bastante bien, también tiene Terremoto, Rock Slide, Sunseal Strike, Psychic Fangs también aprende Espacio Raro por si lo queremos jugar con Speed Control, aprende Bastaguardia para cubrir de ataques que pegan a ambos objetivos y obviamente Protec le puede interesar, incluso aprende Flare Blitz de hecho, o sea que no sé, tiene un Mood Pool muy 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 bueno o sea se le puede poner de todo a este bicho, así que según vayamos creando este Pokémon decidiremos que Mood Set será el idóneo, pero sí que es cierto que Solgaleo se beneficia una barbaridad de el Stab de Acero, que es Sunseal Strike, es el ataque característico de Solgaleo e ignora la habilidad de los otros Pokémon por lo tanto, si tú le tiras un Sunseal Strike a un Mimikyu que tiene el Disfraz pues lo que haría sería traspasar el Disfraz y probablemente acabar con la vida de ese Mimikyu a no ser que tenga Banda Focus recordemos que al traspasar el Disfraz le puedes matar de un golpe por si alguien dice, hostia, pero no le acabas matando de un golpe, no, 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 le puedes matar de un golpe y bueno, le pondremos Terremoto, ¿vale? Terremoto va muy bien por el hecho de que el Max Quake en Dinamax se beneficia una barbaridad Solgaleo de hecho el stat más bajo de este bicho es la Defensa Especial por lo tanto en Dinamax poder tirar Max Quake te vendrá muy 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 bien veremos cuáles serán los dos últimos movimientos, pero por ahora tendremos estos dos moves y ya decidiremos sobre la marcha muchos dicen por aquí de añadir Entei hay varias opciones, ¿vale? obviamente llevar Bull 2 con este bicho para activarte la Witness Policy te viene genial porque en punto número 1 bajas la velocidad del rival y en punto número 2 no te bajas tu velocidad y te activas el seguro de debilidad y te subes al ataque por lo tanto viene muy guay mi idea, yo tenía como tal hacer un equipo con Raikou Solgaleo creo que Raikou se ve extremadamente bonito tiene muy buena sinergia con Solgaleo por lo tanto, el hecho que se cubra tan bien porque va bien realmente contra el matchup de Tornahogre es que es muy bonito Raikou además es decir, y un eléctrico es súper necesario podría haber sido Spectrier el user de Bull 2 pero el siguiente Poké o sea, el Poké eléctrico hubiera sido Regileki como tal por lo tanto vamos a probar con Raikou que tiene acceso a Snart también que es un ataque que hubiéramos jugado con Spectrier también tiene acceso a Terra Temblor Ball Switch y por último yo creo que le vamos a poner Thunder para el matchup de de Kyogre entonces teniendo Raikou Solgaleo el Raikou lo jugaremos con Chaleco Asalto y con Inner Focus Landorus aquí entra muy bien ¿por qué? ¿por qué Landorus? a ver, me parece muy sencillo aquí decir así de la nada pongo a Landorus porque sí vale a ver la realidad es que poner a un Landorus porque sí funciona no hay ningún problema pero, pero vamos a explicarlo, ¿vale? tiene un razonamiento realmente punto número uno si nos vamos realmente a a lo que expliqué anteriormente ¿no? Landorus sería un Pokémon que justamente nos ayudaría una barbaridad contra el matchup de Venusaur Groudon por lo tanto será uno de los Pokémon encargados para frenar a ese arqueotipo y aparte nos aporta la siguiente sinergia es decir es tipo tierra y volador será un Pokémon perfecto para entrar a los golpes de de tipo tierra por lo tanto aquí en Landorus entra entra muy guay vale el objeto de Landorus probablemente será Lumberry es lo más probable no confirmo nada porque también tengo en mente ahora mismo en poner a a Moldres ¿por qué tengo la idea de poner a Moldres? bien si nos fijamos realmente por temas de de sinergia realmente Moldres nos sería muy guay contra el matchup de Indé de Calirex por lo tanto ahí Moldres entra entra genial no mejor Safety Goggles no mejor Safety Goggles por el siguiente motivo a Landorus un Pokémon que justamente le interesa que no le quemen o no le duerman por lo tanto es mucho mejor Lumberry pero sí que es cierto vale que evitar Rage Powder te podría ir bastante guay y por sinergia como tal nos ayuda una barbaridad aquí el Moldres así que añadiremos a a Moldres para el matchup de de Indé de Calirex como os he mencionado Calirex Shadow y yo creo que el Moldres va a ser Safety y el Dracovic aquí entra muy bien realmente creo que aquí entra muy 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 guay y el último creo podría ser perfectamente el Riyaboom o un Firetype como Incy Incinerar también ayuda contra TR o sea hay que decirlo que Incy ayudar contra TR ayuda porque teníamos acceso a Taunt y contra Benudon ayuda ayuda bastante más de hecho o sea que Incy a mí me gusta no creo que sea del todo necesario Among Us o Riyan el equipo pero sí que vienen bien esto a lo mejor es más compacto está bastante Gucci realmente sería Fake Out Town Parting Shot aquí con Flair Lids pondríamos la Citrus Safety Gaggles en Moldres le pondríamos Protect Nasty Fieri y Hurricane le pondría no le pondría Air Slash está lleno de Kyogre chavales y al final este bicho el Hurricane lo tiras en Dina vamos a poner aquí Protect Spora Rage y vamos a poner Polen Puff no vamos a poner Kill Smoke creo que aquí Polen Puff es muy muy bueno tío es muy bueno Polen Puff es un movimiento que aparte de hacer daño al rival a tu compañero te restaura 50% de la vida mañana es streaming mañana voy a hacer streaming sí 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 todos los días hago streaming de hecho esta semana no hice streaming el martes ayer tuvimos U-Turn y hicimos stream vamos a acabar esto que el equipo ha quedado muy muy curioso vale tenemos Among Us con Bandafocus no lo vamos a utilizar con Coa Berry aquí nos interesa bastante más la Bandafocus creo que en general es mucho mejor Bandafocus que Coa Berry para este formato básicamente porque le pueden matar muchos bichos de un golpe a Among Us así que viene por lo general mucho mejor le ponemos Fake Out Town Parting Shot y Flair Leeds a Ingenieroar a Moltres le ponemos este set Lando le pondremos el Swords Dance porque con con Among Us pues le viene genial y de hecho aquí le pondremos protección y ya tenemos el equipo ya tenemos el equipo eh